Este fin de semana inició en la Comuna 7 del primer torneo de microfútbol Copa 2021. Buen nivel se observó en los compromisos programados el sábado anterior. El balance es muy positivo, muy bueno. Hay un nivel de excelencia en algunos equipos que se destacan en la primera fecha, como los equipos Villa 1, Paula Acuña, los parceros, los del Villareles, que han diputado favoritismo para llegar a la final. Más de 12 son los equipos confirmados hasta el momento por parte de la organización. Aún se encuentran disponibles las planillas de inscripción para los equipos que deseen participar. Esta será la programación para esta semana del torneo Comuna 7 Copa 2021. El día de hoy tenemos la tercera fecha del torneo de microfútbol Comuna 7, en los horarios 7 y media y 8 y media. Hasta el día viernes tenemos programación. Se estima que el torneo tenga una duración de dos meses y que se disputen las diferentes polideportivas de la Comuna 7.